El Imposible Realizado Trigésimo Festival Internacional de Poesía de Medellín Gracias Charles, gracias a Juan Carlos por su lectura. Continuamos ahora entonces en Asia para escuchar a Ramiz Robschen, a quien recibimos con gran alegría, otro de los poetas que por esta situación de pandemia puede acompañarnos en la inauguración del Festival Internacional de Poesía de Medellín y que por muchos años hemos esperado. Ramiz nació en Azerbaiyán en 1946, es el poeta más reconocido de su país, también es narrador, guionista de cine y editor. Se graduó en la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Azerbaiyán. Gracias Charles, gracias a Juan Carlos. Bienvenido Ramiz, tus poemas fueron traducidos por el poeta cubano Omar Pérez y serán leídos hoy por el actor Jorge Iván Grisales. También nos acompaña en la interpretación Elena Bolaneva. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos los espectadores que nos están viendo, a todos los poetas y a los lectores. Y a todos los espectadores que nos están viendo. Nuestro festival no solo tiene significado en la literatura, sino también en la historia. poético, sino también tiene significado histórico muy importante. Es el primer festival que estamos teniendo en esa forma virtual, pero espero que también va a ser el último y el próximo año nos vemos en Medellín con todos, como siempre. Y podemos abrazar a todos en vivo. La razón de por qué estamos a la pandemia, la que se llama la tercera guerra mondial. La razón de por qué estamos aquí en esa forma, presentando virtualmente, es la pandemia de COVID-19, que Ramiz Rochand la vea como tercera guerra mundial. También estamos en tiempo de otras guerras en el mundo. En este momento hay guerras en varios países que todavía no paran. En la mitad de julio en el país de Elen, en Azerbaiyán, estaban en una guerra civil, en una guerra local. Y se murieron muchas personas, y fue realmente una tragedia en el país. Esto nos comprueba que ni siquiera tragedias, ni siquiera... ...pandemias, nada puede cambiar la esencia del ser humano. En la Biblia dice, ama a tu ser prójimo como a ti mismo. Pero para amar a una persona, tenemos que entenderlo primero. Y para entender a la persona hay que escucharlo. Y si nosotros los poetas de todo el mundo podemos escucharnos y entendernos, entonces la gente de todo el mundo nos van a escuchar y nos van a entender. Les deseo a todos nosotros mucho amor y entendimiento. Muchas gracias a todos por escucharme. Ahora voy a pasar a la lectura de mis poemas y las voy a leer en mi idioma natal, el idioma de mi país, Azerbaiyán. Gracias. Gracias. Dios. 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 Aşağı da, yuxarı da, toz du toz Bu dünyanın evveli de, ahiru da, toz du toz Mén bir tozam, kim ne bilir axı hargan qopmuşam Ya evveldan, ya ahirdan qopmuşam Yorulmuşam toz olmaqdan ilahi Bädensiz, cansız olmaqdan ilahi Mən bir qadın bətninə yığılmaq istəyirəm Bu dünyada insan kimi doğulmaq istəyirəm Özümə can istəyirəm, ətdən, sümüqdən Göz yaşından, tərdən, qanlan, ilikdən Mən bir tozam, azadam göy üzündə Nə olsun ki, azad deyir bir adam yer üzündə Sən bu cansız azadlığı gəl Məndən al, ilahi Tez ol, məni qəfəsə sal, ilahi Nəfəssizəm, tez ol, mənə nəfəs ver Nəfəsmə bədən adlı qəfəs ver Mənə səs ver Səsə qəfəs, ağız ver Mənə söz ver Sözə qəfəs, kağız ver Gözə qəfəs boli şəfəs? El poeta está esperando la traducción. Podríamos que Jorge no puede entrar en el estudio. La vida de un poeta siempre pasa en la espera, en la espera de la inspiración, en la espera del amor. Bienvenidos a Jorge Iván que va a traducir el poema que acabó de leer Ramis Rocham. Hola, ya ahora sí, ahora sí. Y ahora, ahora lo escuchamos. Bienvenidos a Jorge Otra vez. Polvo. Soy polvo girando alrededor del cielo. Soy un ojo que mira a la tierra desde el cielo. Soy un ojo que no tiene sin embargo ni pestaña ni ceja. Soy polvo que no tiene sin embargo ni pierna ni cabeza. Envidioso de hombre, animal y pájaro, giro alrededor del mundo. Este mundo también está girando como un gigantesco grano de polvo entre miles y miles de estrellas. El interior de este mundo es polvo. Este mundo está en polvo. El polvo está en todas partes. Arriba y abajo. El principio y el fin del mundo es polvo. Soy polvo. ¿Quién sabe de dónde he venido? ¿Del principio o del fin? Oh, Dios mío. Estoy cansado de ser polvo. De ser incorpóreo. Sin vida. Oh, Dios mío. Me gustaría nacer como hombre en el mundo. Y era un cuerpo para mí de carne y hueso. Lágrimas, sudor, sangre y tuétano. Soy polvo libre en el viento. Bueno, no hay hombre libre en el mundo. Oh, Dios mío. Quítame esta libertad sin vida. Apresúrate. Enjaúlame, oh, Dios mío. No tengo aliento. Apresúrate. Dame aliento. Dale a mi aliento la jaula llamada cuerpo. Dame la voz. Dale a la jaula boca para la voz. Dame una palabra. Dale a la jaula papel para la palabra. Böygür bu körpə, ilan balası. Gahu başa, gahu başa sürünür. Sevinir udduğu havıya, suya. Torpağa sevinir, daşası sevinir. Bir sevgi həvəsi dolur canına. Gecələr gözünün itir yuxusu, çiçəyin qoxusu, otun qoxusu, küləyin nəfəsi dolur canına. Özündən fəbərsiz, səssiz, səsiz, səmirsiz zəhərə çevrilir canında hər şey. Bu, ilan balası, bir vaxt canında gizlənən zəhərdən xəbər tutacaq. Bəlkə qarğıyacaq bəxtini onda, bəlkə boğazını qəhər tutacaq. Ağlama, ağlama, ilan balası. Bəxtini qarğıma, ilan balası. Bu da bir ömürdür, gözəsən gərək. Beləymiş taliyin əmri, buyruğu. Döşüğün altında sevən bir ürək, dişüğün altında zəhər tuluğu. Görənlər çıxırar, ilan var, ilan. Qovduqca qovallar səni dünyada. Hər yandan kəsilər yolun, yol ağan. Tək bircə yol qalar sənə dünyada. Başından quyruğun acan. Zəhərli dişinlə, quyruğun acan. Tək bircə yol qalar. O yol özünsən. Özün öz yolunsan, ilan balası. Özün bu dünyada öz əzizinsən. Özün öz balansan, ilan balası. Hara qaçacaqsan göz qabağından. Bu zalim dünyayla ne iləyəcəksən. Yüz yol çıxacaqsan öz qabığından, özünlən ayrıla bilməyəcəksən. Öğrən, yavaş yavaş özünə öğrən. Dünyanın hər zürə üzünə öğrən. Barış canındakı zəhərli dərtlə. İğrənmə özünlən, ilan balası. Belkə də ən azı həqiqət. Ələ, sensən yərizində. İlan balası. Sensən hakkın yolu yərizində. Tanrı özü seçib bu yolu belkə. Mincür sifəti ilə, mincür üzü ilə. Dünyanın səndən geçib durulur belkə. Serpiente jovən. Esta jovən serpiente está creyəndə. Reptəndo qalqəyər forma, pedi de tragar aire y agua. Complacida con la tierra y la piedra. Un deseo de amor llena su corazón. Falta el sueño a sus ojos por las noches. El olor de las flores, la hierba, el soplo del viento llena su corazón. Inesperadamente desde sí misma el silencio. Todo en su carne se transforma en veneno. Esta jovən serpiente algún día sabrá acerca del veneno que se oculta en su carne. Quizás en ese instante maldecirá. Quizás tendrá un nudo en la garganta. No llores. No llores, jovən serpiente. No maldigas tu suerte, jovən serpiente. Es la vida lo que debes soportar. Tal fue el decreto y voluntad del destino. Un amante corazón en el pecho. El veneno bajo los tiempos. Quien te ve, grita. Hay una serpiente. Una serpiente. Y eres perseguida y perseguida en el mundo. Tus caminos están cerrados por doquier. El único camino que en el mundo te queda. De tu cabeza a tu cola. De tus dientes venenosos a tu cola. Solo hay un camino. Solo tú misma. Tú misma eres tu camino, jovén serpiente. Tú eres tu único amor en el mundo. Eres tu cachorro, jovén serpiente. ¿A dónde correrías para esconderte? ¿Qué harás en este mundo cruel? Cien veces mudarás la piel. Pero no podrás abandonarte a ti mismo. Acostúmbrate. Poco a poco acostúmbrate a ti mismo. Acostúmbrate a todas las vicisitudes del mundo. Resígnate al veneno y a la pena en ti mismo. No seas tan remunerada con respecto a ti misma, joven serpiente. Tal vez la verdad más amarga eres tú misma en el mundo. Eres la honestidad en el mundo. Tal vez el Dios te escogió a sí mismo de este modo. Con cientos de vicisitudes. Tal vez el mundo se purifica al pasar a través de ti. Carver! Guyuzü daş saxlamaz. Durupe, góiusünə daş latan oğlan, Guyuzü daş saxlamaz. Oğul belé baş saxlamaz atan balas Kim qurxib başını salib bu köké Shalvarın pencayin özünlán yeké Baxırsan göyüzü gözünlán yeké Durub göyüzünə daşatan oğlan Hela ki başına gözünə qiymaz Attığın daşlar saxlar göyüzü Attığın daşları tutub əlində Səni illər boyu yoxlar göyüzü Qırxıq başın tüklənincə Odumdur gözlərin bulanınca, çiklənincə Attığın daşları saxlar göyüzü Yediyindən yeyərsən, qeydiyindən geyərsən Böyərsən, böyərsən atan balası Gözlərin böyər, sən böyüdükçə Gözündə yaş böyər, əllərin böyər, sən böyüdükçə Gözündə attığın daş böyər, sən böyüdükçə Üzünə bu yeryüzündə, ölümün ləngiyib gecikə bilsən O daşdan özünə bu yeryüzündə Hasar çəkəbilsən, ev çikəbilsən Bir göy qurşağı tək ömrün uzansa Vəxtinə hər cürə rəngdən düşəcək Bir gün bu dünyada qəbrin qazılsa Belkə də baştaşın göydən düşəcək Duru, göyüzünə təşətən əllər, göyüzü təş, səqləməs El cielo no puede sostener la piedra Hey muchacho, te lanzas piedras al cielo El cielo no puede sostener la piedra ¿Qué le pasó a tu cabeza? ¿Quién te cortó el pelo de esa manera? Mis pantalones y tus chaquetas son más grandes que tú Mira, el cielo es más grande que tus ojos Muchacho, te lanzas piedras al cielo Sin embargo, el cielo conserva las piedras que lanzas Lamentando tu cabeza y tus ojos El cielo sostiene en las manos las piedras lanzadas Te examinará durante años El cielo sostendrá las piedras por ti Lanzadas hasta que tu cabeza calva se cubra de tera Y tus ojos claros se empañan Comerás, te vestirás, crecerás, crecerás y comir Tus ojos se harán más grandes al crecer Las lágrimas en tus ojos crecerán también Tus manos se harán más grandes cuando creces Las piedras que lanzas al cielo crecerán también Si acaso tienes suerte en el mundo Y tu muerte es tardía Con las piedras puedes construir la acera Y la casa en el mundo Si tu vida se prolonga como un arcoíris Dolores varios caerán en tu perro Si un día tu tumba es cavada en el mundo Tal vez tu tumba de piedra caerá del cielo El muchacho en pie que lanzas piedras al cielo Y la casa en tu perro Sallan y el en el sám, budaklaronla, Equisitsem admi, sevendir quezum, Hér öpülményos dudaklaronla, Bu yaz gecesinde, ölmeyana va. Chaylar doğulur, bu yaz gecesi, Uzaq, hastan otaxlarında, Başını dipçekdán, uzadıb basir, Yatan xəstələrin hər birisinə, Hələ borxa vətri, utanca vətri, Qarışır otağın yad inisinə, Dərman inisinə, yod inisinə. Chaylar doğulur, bu yaz gecesi, Chaylar açılır, güllə səsinə, Güllə açılır, sağ sağ ürəklərin, Yaxınlığında, ağaq köynəklərin yaxalığında, Güllər açılır, güllələr açılır, Güllər açılır, çiçəklər, Açılır bu yaz gecesi, Çiçəklər doğulur, bu yaz gecesi, Parisdə, Təbrizdə, həyətimizdə, Bu yaz gecəsində çiçəkləyəcək bəlkə dərdimizdə, Həsrətimizdə, çıxacaq yollara çiçəhli qızlar, Nə baxmağa güc var, nə göz yummağa, Nə çiçək verməyə bil kimsəmiz var, Nə bil kimsəmiz var çiçək yummağa. Dərsəm güllərini bu gələn yazın, Sallanıb yerlənsəm budaqlarınla, Eşitsəm adımı sevən bir qızın, Hələ öpülməmiş dodaqlarınla, Bu yaz gecəsində ölməyən mə var. Florecen los tapullos en esta noche de primavera. Nacen las flores en esta noche primaveral. Qué fácil es enamorarse en esta noche de primavera. Si recojo las flores de la primavera que llega, Me cuero de sus ramas y escucho mi nombre de labios Mubesados de la amante muchacha Qué fácil es morir en esta noche de primavera. Nacen las flores en esta noche primavera. El niño está en la sala del hospital. La flor que estira su cabeza desde el florero Mira a cada paciente. Sin embargo, su olor tímido y terrible Se mezcla con el extraño olor de la sala, El aroma de yodo y medicina. Florecen los tapullos en esta noche de primavera. Se abren las flores con el sonido de una bala. Parten las balas. Las flores se abren en los colores de las camisas blancas. Justo junto a los justos corazones. Parten las balas. Se abren las flores. Las flores se abren en esta noche primaveral. Florecen los tapullos en esta noche de primavera. En París, en Tabris y en nuestro padre. Nuestra feina y nuestro dolor florecen también en esta noche primavera. Las muchachas vendrán con flores a los caminos. Sin fuerza para mirar. Sin fuerza para cerrar los ojos. No tenemos a nadie a quien regalar las flores. Ni tenemos a nadie de quien esperar las flores. Y recojo las flores de la primavera que llega. Me balanceo en sus ramas y escucho mi nombre del amante muchacho. Qué fácil es morir en esta noche de primavera. No tenemos a nadie de la noche de la noche de la noche. No tenemos a nadie de la noche de la noche de la noche. Néhmeleri delfin etmédilər. Quarğalar dimdiklədi ölü nəhmələri. Və sayı artdı bülbüllərin. Nə bir səs, nə hənir ki, Boğazından asılmış gitaralar, Küləkdə yerlənirdi. Luego, un coca de visitoros en tono que se movida en el corazón, en la fecha, en el corazón de la fecha en la fecha, en la fecha, en el corazón de la fecha... en la fecha, en el corazón de la fecha de la fecha, en la fecha, en la fecha... Biz insanıq, biz hispanıq Bağrımıza basmışıq sınıq Gitaraları torpağ etli Coğuyuruk Neğme gırgınında Ölen Neğmeleri Coğuyuruk ¿Quién recuerda el año en que asesinaron las canciones? Estaban asesinando las canciones Las canciones tocaron a la puerta de los poetas Abran, queremos escondernos Algunos poetas abrieron las puertas Y los mataron en el umbral Junto con sus canciones Algunos poetas se escondieron en una esquina del cuarto Françaron sus cuerpos Sus canciones fueron asesinadas en las puertas Cinco pares de sangrientas huellas digitales quedaron en sus puertas Las canciones no fueron sepultadas Los cuervos picotearon las canciones muertas Y creció el número de ruiseñor Ni sonido ni ruido Solo las guitarras que colgaban de sus gargantas Se balanceaban al viento Entonces el viento viajó sobre las sangrientas tierras del mundo Y cerró los ojos abiertos de las canciones muertas ¿Tien recuerda los años en que asesinaron las canciones? Las viejas heridas de las canciones estaban vestidas de nuevas y nuevas hojas Abrazamos las guitarras rotas Colpateamos el olor de la tierra Cantamos las canciones que murieron durante el asesinato de las canciones Yo agradezco Yo agradezco Yo agradezco Y a muchos otros Y a muchos otros Y a los mejores canciones Cervantes Y a Gabriela García Márquez Muchas gracias Muchas gracias Les agradezco a todos los espectadores Por verme, por escucharme Y me alegra mucho escuchar mis poemas en español El idioma de mis poetas favoritas Lorca, Rubén Darío, César Vallejo, el idioma de Cervantes Les agradezco muchísimo a todos Muchos saludos, muchos abrazos de Azerbaiyán Les deseo mucho éxito al Festival Internacional de Poesía este año Abrazos y saludos otra vez de mi país Les deseo mucho Les deseoUS Visita Les deseo mucho